Y es que la Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto de reforma fiscal. Mientras, Francisco Medrano, este en vivo con nosotros desde el Congreso Nacional, nos tiene los últimos detalles. Francisco, buenas tardes. Cómo no, gracias, buenas tardes. Prácticamente la crónica de una muerte anunciada es lo que ha pasado con el proyecto de reforma fiscal que acaba de ser aprobado por la mayoría de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana. En una incidentada sesión bastante caldeada ante discusiones y quejas de representantes del Partido Revolucionario Dominicano, los peledeístas apoyaron o votaron en su mayoría por este proyecto y fue ratificado tal y como fue aprobado en primera lectura. No se le hicieron modificaciones, en cambio fueron rechazadas dos propuestas de modificaciones que se presentó en el día de hoy en el Salón de Sesiones. La inconformidad de la bancada del PRD surgió a raíz de que el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, propuso que la iniciativa fuera liberada de todos los trámites atendiendo alegadamente a que ya el proyecto había sido ampliamente discutido en la pasada sesión del martes. Esto generó el disgusto entre algunos representantes del PRD quienes consideraban que se le debió otorgar algunos plazos y oportunidades de externar consideraciones en torno al proyecto de reforma fiscal. Fue votado por 103 diputados que votaron a favor, 66 votaron en contra y 5 se abstuvieron de votar. De los 103 que votaron que sí, 93 pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, 7 al Partido Reformista Social Cristiano, uno de la Fuerza Nacional Progresista, otro del PPC y uno del BIS, el Bloque Institucional Demócrata. De los 66 votos en contra, 64 pertenecen al Partido Revolucionario Dominicano, uno al Partido Reformista Social Cristiano y uno a Dominicanos por el Cambio. Así que escuchemos y veamos el momento en que fue aprobado en segunda lectura el proyecto de reforma fiscal. En aras de que dado el caso que se discutió plenamente en la sesión pasada, entendemos que el tema fue suficientemente debatido y en esa dirección le pido que se nivele de lectura y de todo tipo de trámites para que sea conocido y llamado a votación en este preciso momento. Hoy, de la misma manera irresponsable como se manejó el déficit fiscal, de esa misma manera irresponsable y vagabunda por parte de este Congreso Nacional, que estamos llamados a controlar y a fiscalizar por la Constitución. Es decir, que estamos hablando de que se violaron los artículos de la Constitución que habla de la normativa, del control interno, del control externo, tanto de la Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, ninguna de las dos ha generado un informe a la Cámara de Diputados que explique el déficit que es el causal de la reforma tributaria. Con esta aprobación, el Congreso ratifica la intención del Poder Ejecutivo de recaudarse 46 mil millones de pesos y poder estructurar el proyecto de presupuesto del año 2013. Quedan, además, incluido el impuesto a las ventas, al cobro a las ventas por Internet. Igual se le establece el ITEVIS a nuevos productos como son el yogur, el chocolate, la cocoa y las grasas derivadas de los vegetales y los animales. En estos momentos vemos imágenes de lo que está pasando en vivo en el Congreso Nacional, donde las organizaciones que convocan a las jornadas de protestas, principalmente encabezadas por justicia fiscal, han quemado de manera simbólica el nombre de cada uno de los diputados que votaron que sí por este proyecto de reforma fiscal y se mantienen externando consignas en contra de los legisladores que han ratificado este proyecto en segunda lectura en el día de hoy.